¿Tijeras? ¿Tijeras? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? El pescado Lo perdemos, doctor Creo que es un ejemplar del criadero Ikea Qué asco, me están sacando las tripas Felucía, felucía ¿Tijeras? ¿Tijeras? ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? No viene la cafetería Es su primera vez, ¿verdad? ¿Billetes? 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 ¿Contemos? ¿Está todo? ¿Dejó un rulo? ¿Algo rulo? ¿Pip? ¿Puede mi época adolescente? ¿Puede? Ah, perdón, no. ¿Piezas? 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 Tiro. Aguja. ¿Billetes? Mucha tontería tiene el doctor de потa. El otro rano es tu estufo, ¿eh? Es lo que tiene a operar después de haber tomado mi metaliano. Se va a entrar un dedo al final. No cosa alcohóloga, Héctor. Oye, mamá, ¿pagó me hace cosa? No, pero esto está quedando grabado. Se nos va, se nos va. Se está con sus movimientos. Controlar un poco el pulso tú, Héctor. Pone de vez en cuando el aparato. Pone de vez en cuando el aparato. Pues no lo hace mal del todo, ¿eh? Pues es que ahora lo tiene excusa, ¿eh? Haga una buena sutura, que no se salga el injerto... Que no te vayas. A un buen nudo, que no se salga el injerto de pasta que le ha metido al peluche. No, no se salga el injerto. ¡Ah! Joder, me ha dejado el sueldo. ¿Qué ha hecho? ¡Todo así! ¡Cuidado, papá! ¡Cuidado! ¡Ay, papá, ya! Mañana le vamos a cortar al novio La corbata con motosierra No, no, no No, no, no Ok Hostia ¿Eso es un buen shot? Espera, 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 espera. ¡Etina! ¡Etina! ¡La carula va a... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡h!!! ¡XXX! ¡XXX!!! Ya está, ya está. ¡Pequeño! Está todo bien estado. Esperame un momento que voy a ver el perro